Bueno, ahora les presento La Isla. Isla. La Isla. Veo el mar bañar la isla, se siente la campestad y el aire tan cálido, un paraíso floral, naturaleza salvaje. Liar, 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 liar. El aire abierto, susurrando al cariño Está sufocante, tan atrevido Al cerrar mis ojos Veró el mar Bañar la isla Si siente la tempestad Y el aire tan cálido Paraíso floral Naturaleza salvaje Y el aire tan cálido Y el aire tan cálido Y el aire tan cálido Llega a la Llega a la Llega a la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.